Bien, decidme, ¿cuáles son vuestros miedos? Empecemos por ti, Dani. Pues desde que grabé el capítulo me dan miedo los pasos de febra, el suelo. No sé cómo algo tan rígido te puede atrapar tanto. Fiki, cuéntame. No saber con quién trabajo, si con David o con David. Que no, que siento como que el muñeco me vigila, ¿sabes? Como si estuviera vivo. Otra vez con esta historia, que de verdad que no. Es un muñeco precioso, de hecho, el mejor que he conocido. Cuando cuente a tres, vuestros miedos serán cosa del pasado. Uno, dos, tres. Bien, decidme, ¿cuáles son vuestros miedos?